¡Gracias! 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 ¿Qué dicen en la canción? ¿Qué significa? ¿Más o menos qué significa? ¿La canción? Sí, lo que canta. Que hemos criado una palomita. Mayormente la canción trata de una palomita. Sí, luego se fue... ¡Ah, lo que no pavo! ¿No significa que no pavo? ...cadera de oro y se fue volando y ya no regresó más. Entonces, ¿es un poco triste? Sí. ¿Cómo una despedida? Después recuerdan su cadenita regresa. ¡Gracias! ¡Hasta la próxima, entonces! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!